I want it all, said I want the world, yeah I want the world, I'm coming and getting, don't care what you heard ¿Y sabías que Leonardo DiCaprio es ARMY? Durante un sketch del episodio, la actriz de Parasite, Cho Jung Jung, reveló que conoció al actor Leonardo DiCaprio Ella fue la quinta invitada de SNL Korea, Saturday Night Live Korea Y durante un sketch del episodio, le contó al comediante Shin Don Joop la historia detrás de su foto con DiCaprio En la 92ª edición de los premios de la Academia Asistió a la ceremonia de premios con el elenco y el equipo de Parasite, que finalmente ganó 4 premios DiCaprio se reunió con ellos, pero cuando habló con Cho Jung Jung, pudieron conectarse nada menos que a través de BTS Ella le había preguntado cómo romper el hielo para todos los coreanos cuando conocieran a extranjeros ¿Conoces a BTS? Sí, me atrapó en un breve momento justo antes de que subiéramos al escenario para recibir el premio Me felicitó por la victoria y le pregunté si conoce a BTS Cho Jung Y el rompehielos también funcionó No solo conoce a BTS, sino que también compartió que es fan de Bloodsuit & Tears Un hombre de gusto, ya vemos Dijo que le gusta Bloodsuit & Tears Cho Je Jung Él también me pidió mi número, así que lo recité rápidamente antes de tener que irme Cho Je Jung Ella agregó que cuando le pidió su número en realidad la llamó por el nombre de otra famosa actriz coreana Jo Jo Jung La primera actriz coreana en ganar el premio a la Academia Un premio del Screen Actors Guild Un premio Indie Sprite Y un premio de Cine a la Academia Británica Por su papel en Manari Pero ella pudo corregirlo y eso les dio aún más de qué hablar Fue entonces cuando me llamó Jo Jo Jung Creo que confundió los nombres y pensó que soy Jo Jo Jung Así que le dije que soy Cho Jo Jung E incluso le enseñé sobre el origen de mi apellido Su conversación con Leo no fue la única vez que mencionó a BTS durante el episodio de SNL Korea Mientras hablaba por teléfono en un sketch, también mencionó a V junto con el cofundador de Facebook, Mark Zuckerberg E incluso Dios Estaba destinado a demostrar lo superestrella que es y que conoce a todo el mundo Aunque Leo ciertamente conoce a BTS, BTS conoce a DiCaprio En Room BTS, en el especial de GameCutters, se le pidió a V que identificara al actor basándose en su foto Y él respondió Ricaprio Esta tampoco es la única conexión que tiene V con el actor Imitó al personaje principal de DiCaprio en el gran Gatsby En el video musical de Peekaboy para Gippo HearthStyle ¿Cuándo tendremos la colaboración de Leo y BTS? A continuación te dejo el momento en el que adivinaron que era Leo Y esta es la versión más sexy de Hyuna de la moda bajo los pechos Parece que muchos aman esta tendencia y otras la odian Hyuna causó sensación cuando publicó estas fotos en Instagram en 2022 Desde entonces ha estado dando nuevos giros a la tendencia Algunos de sus looks son más atrevidos que otros Como este top precario que tenía a los fans un poco nerviosos Un movimiento en falso y estaría mostrando al vecindario Los últimos looks debajo de los senos de Hyuna son más atrevidos y más sexys El 9 de noviembre la idol publicó fotos de ella usando un bikini de Boss Bitch El look combina ropa deportiva con una estética punk y grunge Y un toque de elegancia de encaje Hyuna subió una segunda serie de fotos En ella luce una peluca rubia que transforma por completo su apariencia Y otro conjunto debajo de los senos ¿Cuál es tu aspecto favorito? ¿Y los amigos de Kim Jae-jun tienen que pasar las pruebas antes de ser invitados? Jae-jun comenzó su propio programa de entrevistas que se llama J-Friends Al comienzo de cada episodio de J-Friends Kim Jae-jun adivina quién será su estrella invitada ese día Intentando identificarlo basándose en tres pistas proporcionadas por los miembros del personal de J-Friends En ese episodio en particular le costó recordar su conexión con uno de los miembros de VIX presentes Leo de VIX explicó que él y Jae-jun se han enviado mensajes de texto de forma constante durante dos o tres años Antes de perder el contacto Los miembros de VIX y Jae-jun explicaron que estaban todos ocupados en ese momento Lo que contribuyó a que Leo y Jae-jun perdieran el contacto Intentando explicarse más Jae-jun reveló cómo determinó a qué amigos invitaría a su casa después de trabajar juntos Jae-jun compartió que se debían cumplir dos condiciones antes de invitar a la gente La primera condición de Jae-jun es que la persona sea amable Y su segunda condición es que sea guapa Si bien la explicación hilarante de Jae-jun no ayudó Los miembros de VIX en broma obtuvieron su entre comillas venganza Cuando admitieron que eran más cercanos a Jae-jun de JYJ Después de que Ken y Leo aparecieron en musicales con él ¿Y tú crees que te invitaría a su casa Jae-jun? Y el nuevo corte de cabello de V alerta a las ARMY El 26 de noviembre el idol publicó una historia en su Instagram De una foto con un emoji de hombre cortándose el cabello La foto muestra mechones de cabello cortados tirados en el suelo Lo que indica que una parte importante de su cabello ha sido cortado Si bien no está claro si el corte de pelo significa un cambio Han surgido especulaciones que sugieren que V pudo haberse cortado el pelo en preparación para su próximo alistamiento Tras la reciente noticia sobre sus preparativos para el alistamiento Como se ha informado anteriormente, Beat Hit Music publicó en Weavers el 22 de noviembre Indicando que RM, Jimin, B y Jungkook se están preparando activamente para cumplir con sus deberes del servicio militar Pronto compartiremos más actualizaciones sobre sus cronogramas de servicio militar Nos comprometemos a ser inquebrantables Apoyo y calidez durante todo su periodo de servicio Hasta su regreso sano y salvo Su amor significa mucho para ellos Y Jungkook, Jimin y Taehyung ganan en los MMAs 2023 Jimin lanzó su álbum Face con exitosos temas como Like Crazy Mientras Kim Taehyung lo hizo con Layover y Jungkook con Golden Fue gracias a esto que llegaron a ganar en los premios Melon Music Awards 2023 Los premios fueron los siguientes Melon Music Awards Gang Pop Star Award Jeon Jungkook Melon Music Awards King of the K-Pop Park Jimin Melon Music Awards Idol of the Year Award Kim Taehyung También se sabe que Jungkook, Jimin y B recibirán sus premios de los MMA 2023 el día sábado 2 de diciembre Así que los idols podrán recibirlos antes de irse al ejército Como Jin, J-Hope y Suga Y B, Imino y Lee Jung-Jai posan con el diseñador de moda Ricardo Tizi El 27 de noviembre Lee Jung-Jai compartió una foto de sí mismo con B, Imino y el diseñador de moda Ricardo Tizi Quien anteriormente trabajó como director creativo de Burberry en el pasado Anteriormente Ricardo Tizi también usó Instagram para compartir fotos con las tres celebridades Así como imágenes de su visita a varios lugares famosos en Corea del Sur Bit Hit Music anunció que B se estará preparando oficialmente para su alistamiento militar Junto con RM, Jimin y Jungkook Imino se está preparando para su próximo drama Ask the Stars Y se reveló que estaba en conversaciones para una película que se llama Omniscient Riders We Point Junto con Han Hyo Sob, Jisoo de Blackpink, Nana y más Lee Jung-Jai también se está preparando para la segunda temporada de su exitosa serie Squid Game ¡Gracias! Jisoo de Blackpink, Nana y más